El tour de Luis Miguel en dos mil veintitrés ya era un éxito mundial, pero su parada en Venezuela la sacó del estadio. El concierto en Caracas el doce de febrero de dos mil veinticuatro fue el punto culminante hasta ahora, con una asistencia masiva de treinta y ocho mil personas en el estadio Simón Bolívar. La cifra en la taquilla, increíble seis millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos diecinueve dólares, que equivalen a unos ciento treinta y seis millones ciento treinta y siete mil trescientos pesos mexicanos. Esto lo convierte en el concierto más lucrativo de todos los tiempos. El regreso de Luis Miguel a Venezuela después de once años causó un furor indiscutible. Las redes sociales explotaron con la noticia y las colas en el centro comercial ciudad Tamanaco para comprar boletos fueron monumentales. El monumental de la rinconada con capacidad para cuarenta mil personas se llenó a su máxima capacidad semanas antes del concierto. Las entradas volaron de las taquillas, demostrando el amor y la devoción de los fanáticos venezolanos por el ícono de la música latina. Por supuesto, no faltó la crítica sobre cómo un país que está atravesando una crisis económica puede gastar tanto en un concierto. La situación socioeconómica de Venezuela es compleja y algunos se preguntan si este evento es sólo una distracción o tiene otros propósitos. Sin embargo, para muchos es una oportunidad de disfrutar y escapar de las dificultades diarias, al menos por unas horas. Y sí, hubo bromas y teorías de conspiración. Algunos sugirieron que si Luis Miguel hubiera saludado a Venezuela, le hubieran regalado el santo ángel. Aunque el sol no es conocido por sus pocas interacciones en el escenario, su mera presencia es suficiente para elevar el ánimo de sus seguidores. En resumen, más allá de las especulaciones, el concierto de Luis Miguel en Venezuela fue un fenómeno cultural que pasará a la historia. En otros temas, Lupillo Rivera está dispuesto a negociar el regreso de Talí García a la casa de los famosos por última vez. ¿Logrará conseguirlo? Todos los detalles a continuación. Gracias por ver el video.